Bueno, Misiones Digital se realiza el día jueves 13 de abril en el Teatro Lírico del Parque de Conocimiento, ¿sí? Es en el salón que se encuentra en el segundo piso, en el Teatro Lírico. Perdón, ¿y cuál es la propuesta? Bien, la idea es, bueno, en conjunto con la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, que es una de las cámaras que nuclea esta actividad más fuerte a nivel latinoamérica, digamos, traer nuevamente esta propuesta que años anteriores se había realizado a nivel posadas, pero ahora se realiza a nivel provincia, ¿no es cierto? Y es un evento que nuclea a disertantes que son representantes de empresas y profesionales que se dedican al comercio electrónico, que han tenido experiencias exitosas aplicando las herramientas del comercio digital para poder competir a nivel nacional, ¿no es cierto? Poder adaptarse a las exigencias que tiene el comercio electrónico y poder adecuarse también a este hábito que ya no es nuevo, ¿no es cierto? Pero que ha tenido un crecimiento impresionante en los últimos años de la compra online. ¿Qué tal, Leonardo? Muy buenas tardes. Café Azar los saluda. Bueno, usted recién mencionaba un punto, el crecimiento en los últimos años, y esto fue justamente por el tema de la pandemia, ¿no? Donde el aislamiento preventivo hizo que se disparara el tema del comercio electrónico. Así es. Si bien es una tendencia que ya venía desde hace muchos años, digamos que la pandemia obligó o aceleró los pasos para que la gran mayoría de las empresas que todavía no estaban adecuándose o actualizándose, los tuvieron que hacer a la puerta para poder llegar a ese consumidor que estaba encerrado en la casa, ¿no es cierto? Que no tenía la posibilidad de ir la tercera edad del local y poder ofrecer y recibir a sus clientes ahí. Y sí lo tenían, lo podían hacer de manera virtual, de manera digital. Así que eso sin duda que fue en todo el mundo, ¿no es cierto?, un gran acelerador de lo que es el comercio electrónico. ¿Hay alguna estadística de cómo ha crecido el comercio electrónico, por lo menos en la provincia, de tres años a esta parte? Mira, hay un informe muy bueno que de hecho es parte de este evento que la Cámara Argentina de Comercio Electrónico lleva toda la estadística a nivel país y va a ser presentada esa estadística que no es el crecimiento del comercio electrónico y no solo eso, sino también el hábito de compra que tiene el consumidor en el mundo, en el ámbito digital, ¿sí? Por eso es que es muy importante que las empresas, los emprendimientos, los profesionales y que el público en general pueda asistir para poder actualizarse en cuanto a esto, claramente, si uno va a los números, refleja muchísimo la gran importancia que tiene el tener esa presencia digital. El comercio electrónico tiene más de 20 millones de usuarios, o sea, la mitad de la población compra por internet y en el último año han tenido más de un millón de compradores nuevos en línea. Entonces, los volúmenes de facturación en línea han crecido muchísimo y eso es uno de los motivos por los cuales CAFE viene para poder compartir esos resultados de sus estudios. ¿Con qué se va a encontrar? ¿Quién asista? ¿Cuál es el programa? Bien, el programa arranca a las 9 de la mañana. Las acreditaciones son de las 8, la idea es arrancar a las 9 con, para mí, es muy corto, es de 15, 20 minutos, donde los representantes, las empresas y los profesionales van a compartir de manera académica, digamos. Acá no es simplemente contar la historia de la empresa, sino enseñar y educar a la audiencia sobre distintos temas de comercio electrónico, sobre la tendencia, sobre las herramientas como las baterías de pago, los medios de envío, la logística. Van a saber también casos de empresas misioneras que han sido exitosas en desarrollar sus canales de comercio electrónico. Así que la verdad que es una propuesta muy atractiva como para poder aprender, actualizarse y también tener ese relacionamiento entre el entorno de las empresas, que siempre suma muchísimo a la hora de generar un evento. Es cierto que los profesionales, los consumidores, las ofertas, la competencia, también tengan espacios de vincularse entre sí y poder interactuar, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser la, conforme a lo que fue la primera edición Posadas Digital, cuál va a ser la particularidad de este evento, Leonardo? La particularidad es que se hace extensiva para empezar la indicación a toda la provincia y además en aquel momento había sido organizada por la Cámara de Comercio de la Ciudad de Posadas y en este momento esta oración es organizada por el Ministerio de Industria de la provincia. De ahí que se le da el carácter provincial, digamos. Es verdad que es un evento gratuito, ¿no es cierto? Eso le estaba por preguntar, carácter gratuito. ¿Quiénes deberían asistir? Bien, es gratuito, repito, el público al cual se apunta, además del público en general, son emprendedores, empresas, profesionales, estudiantes del ámbito del marketing, de la publicidad, de la fotografía, la producción audiovisual y también todos aquellos que dentro del ámbito de una empresa intervienen en los procesos de comercialización de productos, sobre todo en el ámbito electrónico, ¿no es cierto?